Si super preciazos quieres, venir a Merco debes. Aguacate en Maya a $29.99, huevo blanco mi marca tapa con 30 a $46.99, pierna de cerdo con hueso $49.99 el kilo y molida pulpa de res $90.10 a $84.99 el kilo, vigencia el 5 de julio. Te llevamos el super. Haz tu pedido por mensaje de WhatsApp al 866-111-5803. Porque en Merco nos preocupamos por ti, apoyamos con super preciazos la economía de Amunclova. Amunclova